Muy buenas chavales, hoy vamos a ver cuándo puede volver tu tienda al servidor oficial de League of Legends. Comentaros que de momento no hay fecha oficial, yo me voy a basar en datos de fechas anteriores. Y es que fijaros que en 2019 llegó el 12 de diciembre, en 2020 fue el día 10 de diciembre, y en 2021 fue el día 16, también de diciembre, que por cierto las tres fechas cayeron a jueves. Si Riot continúa haciendo este patrón, tu tienda llegará al servidor de League of Legends el 8, el 15 o el 22 de diciembre. Que también caen a jueves. Yo personalmente creo que llegará el 15 de diciembre, porque justo el 8 de diciembre comienza el evento de invierno. Entonces no creo que mezclen las dos cosas. Por un lado el evento de invierno, que va a incluir pase, y por el otro tu tienda. Pero bueno, tocará ver cuándo deciden ponerlo este año. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.